Sábado 20.30 Mirá mi tribuna cómo está hoy, ¿eh? Alegría nueva, estamos muy bien. Jugamos todos. ¡A ver! ¡Gol! ¿Gol? Gracias. ¿Cómo lo vieron el pollo? Bien, bien. Flojito el pollo, ¿eh? Flojito el pollo. Prepárate para competir y divertirte con todos tus compañeros de colegio. Es lindo Pico, ¿eh? Lo veo desde acá, es lindo Pico, ¿eh? Muy buen duelo. Por una moneda. Gracias por estar, como tantos sábados y en este 2018, prendidos al 13. Sábado 20.30, Prendete al 13.